Shakira recientemente asistió a un emocionante partido de baloncesto para apoyar a su equipo favorito, los Miami Heat, y compartió un breve vídeo en sus redes sociales anunciando su presencia. Por otro lado, Gerard Piqué se encuentra organizando su próximo viaje a Miami a finales de este mes, porque las vacaciones escolares de Milan y Sasha comenzarán el 2 de junio y culminarán con la graduación del sábado 3. Y durante este evento tan importante para Milan y Sasha, se ha confirmado que Gerard Piqué estará presente, bajo el mismo techo que Shakira. Y según la prensa catalana, los padres de Gerard Piqué también asistirán. Estarán Gerard Piqué y sus padres en estas fechas en Miami, y aprovecharán para llevar a los niños a Barcelona, porque Gerard Piqué tiene allí muchos compromisos profesionales. Recordemos que en las vacaciones a Gerard Piqué le toca el 70% de custodia con sus hijos, y Shakira el 30%, pero en los días normales Shakira pasa con sus hijos 20 días, y Gerard Piqué 10 de cada mes.